Ya estamos de vuelta en tu buen día y en las recomendaciones de este día hemos estado mencionando que ayuda económica siempre te saca del apuro, pero si el apuro ya está muy cerca, por eso es que te hacemos mención de los teléfonos a los cuales tú te puedes comunicar, porque si necesitas dinero para el regreso a clases de los chiquitos o a lo mejor para renovar algún contrato de trabajo, pero necesitas también hacer una inversión en tu empresa, negocio o tal vez modificar los muebles de tu casa, comprar un auto, bueno, para lo que tú necesites ellos te pueden sacar del apuro, solo tienes que comunicarte a sus teléfonos al 01-800-990-0022, 01-800-990-0033, sin tanto trámite engorroso, si eres jubilado, pensionado o trabajador de gobierno, ellos tienen una solución para ti, solo comunícate a sus teléfonos y la solución será muy rápida y sencilla. Es momento de irnos a nuestra sección de Educarte con el invitado de esta mañana, así que vamos a nuestra sección. Así es, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado Manuel Solana, sociólogo con especialidad en estudios de género y sexualidades, que nos vienes a platicar sobre el orgullo gay. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues bueno, como hay que empezar diciendo que la sexualidad es algo muy profundo, es una cosa, un fenómeno humano muy profundo, que no abarca solamente prácticas sexuales, porque pensamos que la sexualidad es eso, que se reduce a prácticas sexuales, a relaciones sexuales, pero no, la sexualidad es algo mucho más profundo que eso, es atracciones, sensaciones, deseos, emociones, sensaciones, sentimientos, entonces hay que partir de eso y pues si no quieres hacer una pregunta. Claro, y pues para entrar más en el tema, primero hay que dejar en claro que es LGBTTTI, para que las personas conozcan, y también si nos puedes describir cada uno de los grupos en general. Claro. Esas siglas tienen, por ejemplo, lésbico, la primera que es la L, significa lésbico, y como partiendo de lo que decía anteriormente de que la sexualidad es un fenómeno muy, muy, muy profundo, lésbico se refiere a mujeres que se relacionan de muchas maneras con otras mujeres, no nada más es la práctica sexual, puede o no contener la práctica sexual. Gay, pues se refiere más, aunque se ha usado indistintamente como tanto para hombres como mujeres. Como que generalizado, ¿no? Se ha utilizado más generalizado, pero por una cuestión política sí se ha visibilizado, o sea, tiene que visibilizar que existen las lesbianas, que no tienen que entrar en el mismo saco que los varones, y que gay significa regularmente hombre que se relaciona en estas formas profundas con otros varones. Bisexual significa que es una persona que se puede relacionar con ambas, con ambas identidades, ajá, con ambas identidades, y lésbico, gay, bisexual, transexual, es una persona que ha transgredido el género que la sociedad y la cultura le asignó, que entendamos que el género es una construcción social y cultural, que no es algo que venga en nuestros genes o que venga en nuestra sangre, sino, por ejemplo, el color azul y el color rosa, todo esto es una cuestión cultural y social. Entonces, la persona transexual es una persona que ha transgredido lo que la sociedad le asignó y le mandó que tenía que ser. De ahí viene transgénero. Y de ahí viene transgénero. Bueno, hay una diferenciación. Ahorita es como un debate dentro del movimiento y dentro de la academia de si es, cuál es, si ambas entes o si, más bien como que si se contraponen, cosas así. Regularmente la persona transexual es una persona que se ha sometido a algún tipo de tratamiento quirúrgico o de hormonización, o a lo mejor ya está en citas con, ojo, eso lo tiene que hacer un endocrinólogo, a lo mejor ya está como en procesos, como de algún proceso clínico. Y la persona transgredió el género, pero lo hace de forma permanente, que es la diferencia con la persona transvesti. Que la persona travesti lo puede hacer de vez en cuando, una vez al mes. A lo mejor, por ejemplo, hay comunidades, hay culturas donde, por ejemplo, los hombres se visten de mujeres para cierta festividad, o para bailar, o una cosa así, ¿no? Esa es una persona, eso es una forma de transvesti, pero que no necesariamente, lo transvesti no necesariamente tiene que estar relacionado a lo erótico, o a lo sexual, o a la sexualidad, sino más bien a lo mejor, pues lo pueden hacer por una cuestión cultural, una tradición. Y la última sigla que es la intersexualidad. La intersexualidad era lo que antes se conocía como hermafrodita, pero que por la connotación cultural negativa que ha adquirido, se buscó como un término más neutro y más respetuoso con esas personas, que es la intersexualidad, y que no solo abarca genitales ambiguos, o genitales, ambos genitales, sino abarca más cosas. Por ejemplo, hay como 46 grados de intersexualidad. Puede abarcar desde, por ejemplo, personas que nacieron con un pene, pero desarrollan glándulas mamarias o senos muy grandes, o personas que tienen una vulva, nacieron con una vulva, pero producen mucha testosterona, que es la hormona asociada como a los varones. Ok. Estábamos viendo en pantalla hace un momento, pues, diferentes fotos de, pues, el día de ayer, que fue 28, que es el Día Mundial del Orgullo. Entonces, cuéntanos, ¿por qué el día 28 se postula? Bueno, que en la Ciudad de México me parece que fue el fin de semana, ¿verdad? Sí, siempre, la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México se hace siempre el último sábado de junio. Ok. Pero es importante recalcar que muchas ciudades tienen su propia marcha, y tienen diferentes fines, y diferentes lemas, y diferentes posturas políticas. La de Oaxaca es el 8 de julio, y aprovecho para invitarles. Entonces, regularmente salimos de la fuente de las 8 regiones y caminamos hacia el Zócalo. Ah, perfecto. Y, bueno, el Día del Orgullo nace, pues, el orgullo es a partir de personas que nos sentimos, reivindicamos todo este rollo que nos dijo la sociedad, el sistema, que nos dijo que teníamos que sentirnos avergonzados, avergonzadas, o esconder las personas que somos, que siempre tenemos que esconder a quién amamos, con quién nos relacionamos, hasta nuestras más simples expresiones, como bailar o cosas así, son aplastadas por el sistema, y nos obligan a esconderlo o a escondernos. Entonces, el orgullo nace de eso, de decir, pues, yo vivo con orgullo mi vida, siendo diferente a lo que la sociedad espera o lo que la sociedad espera de mí, o lo que la sociedad me dijo que era lo correcto. Yo vivo con orgullo, eso lo reivindico, y de ahí nace el orgullo. Y, bueno, su historia política viene de Estados Unidos, de un bar que se llama Stonewall, que es en 1969. Antes, de hecho, todavía en algunas ciudades, todavía sigue siendo de algunos, y en algunos países del mundo todavía es ilegal la homosexualidad, o algún tipo de expresiones sexuales. Entonces, en 1969, en Estados Unidos, todavía era muy común las redadas, o que llegaran a los bares, a las fiestas, a las casas de las personas homosexuales, lesbianas, etc., y se llevaran a la cárcel a esas personas. Entonces, en 1969, en este bar, hay una redada, llegan los policías, y las personas que están ahí se rebelan. Dicen, no, ya no queremos que la policía nos detenga solo por venir a divertirnos, por venir a bailar, por venir a beber. Entonces, es importante decir que fueron unas personas transgénero quienes empezaron, no fueron hombres gays, fueron personas transgénero quienes empezaron la revuelta, quienes empezaron a pelearse con policías, y a partir, hubo muchas, se detuvieron a muchas personas, hubo muchas personas en la cárcel, hubo muchas revueltas en la ciudad para liberarles, y al siguiente año, en 1970, se da la primera marcha del orgullo, precisamente en el marco de eso, el 28 de junio, precisamente en eso. Oye, ¿cuál es la problemática que enfrentan todas estas personas de este sector? Bueno, aunque se ha avanzado algo, se ha movido un poco, o sea, cambiar el patrón social y cultural es muy difícil, porque es cambiar las mentalidades de las personas desde que nacen, o sea, cambiarnos desde que nacemos, decirnos que lo que creamos correcto, pues es incorrecto o lastima a otras personas, que el odio que sentimos hacia otras personas no es bueno, entonces es cambiar todo ese chip, entonces las problemáticas actuales siguen siendo las mismas que siempre, o sea, se nos sigue discriminando en los trabajos, se nos sigue negando el acceso, por ejemplo, a escuelas, por ejemplo, dentro del LGBTTTI hay personas que son más discriminadas que otras, los varones homosexuales llevamos un poco de gana en cierta manera, o de cierta forma podemos relacionarnos más, pero, por ejemplo, las personas transgénero o las personas transexuales o las personas intersexuales de verdad tienen que ocultar, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una persona que iba conmigo en la preparatoria que era una persona transgénero y que la dirección de la escuela le obligó a raparse y a ir con pantalones y eso, y ella dejó la escuela, y eso es un gran problema, por eso, por ejemplo, muchas personas transgénero y transexuales no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a la escuela, porque son ilegales, invisibilizadas en su propio país. Hablaríamos de un tema que es delicado como la discriminación que sufren en estos diferentes ambientes sociales, pero creo que es bien importante y de verdad te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros en el programa, porque creo que el estado de Oaxaca es un estado donde nosotros hemos estado como una mente un poquito más abierta en ese sentido, porque tenemos una región en donde ustedes las diferencias sexuales no se dan tanto, al contrario, culturalmente y tradicionalmente podemos decir que son aceptados incluso en las familias, porque se llegan a quedar mayor tiempo con la mamá o a lo mejor al cuidado del papá, y para eso nosotros es como un orgullo, como ustedes también lo celebran. Y por ejemplo, para finalizar la entrevista, Manolo, porque ya sabes que los tiempos son muy cortos en televisión, ¿dónde pueden encontrar las personas más información o dónde te pueden encontrar a ti? Pues bueno, hay organizaciones, hay colectivos que estamos trabajando, pueden buscar por ejemplo la página de uno de los colectivos donde yo trabajo, que es la RNCJDD Oaxaca, que es la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir Oaxaca, que estamos en Facebook, pueden buscarnos ahí, o bien hay otros colectivos y colectivas, dependiendo de qué es lo que busquen, por ejemplo, de cuál es la problemática que enfrente. Y recordarles que este 7 de julio decías es la... 8 los esperamos en la marcha. Ok, pues ahí está la invitación para que todos vayamos a apoyar, porque todos somos iguales, porque amor es amor, entonces hay que respetar a todas las personas como son. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Gracias, Manuel. Nos vemos chicas, mañana tenemos más información, pero hasta mañana los dejamos con la mejor de las vidas. ¡Hasta luego! Besos. ¡Hasta luego!